Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video Pues bueno amigos, el dia de mañana vamos a ir por los nuevos integrantes del terrario grande Pues vamos a traerlos, son unas ranas cara de niño o mejor conocidas como Agalichis dacnicolor Que es el nombre científico, vamos a ir a traer dos de estas pequeñas, vamos a meterlas en el terrario grande Así que hay que darnos prisa y vamonos para allá Pues bueno amigos ya regresamos, estas son las pequeñas que compramos Miren, están bastante bonitas, ahorita se las voy a mostrar en la luz Las voy a poner aquí para que las vean, miren Se ven bastante bien, están bastante verdecitas Es un macho y una hembra, obviamente pues ustedes deberán de saber cuál es la diferencia Si no la saben, en un próximo video les estaré diciendo cuál es la diferencia En este caso el dimorfismo sexual de las ranas En este caso vamos a ponerlos en el terrario que está en la parte de allá Y compramos unas plantitas para que se vea el terrario un poco más llamativo Aparte para que también las ranas pues como ven plantas verdes o ven cosas verdes O incluso se ponen aquí Y llega a suceder que también las ranas pues pueden llegar a estar un poco más verdes En el entorno en el que se encuentren Así que vamos a plantar estas plantitas que compramos Vamos a humedecer bien y vamos a soltar a estas pequeñas Así que vamos a iniciar con este video ¡Gracias! 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 Bueno amigos así es como ya quedó miren De este lado tenemos a una pequeña Y en la parte de allá tenemos a otra Ya se fue hasta allá Pues se mantiene una humedad constante Estas pequeñas deben de estar en una humedad de un 80 o 90% Pues tenemos un poco de musgo Tenemos un poco de fibra de coco Que eso nos va a ayudar a que el agua absorba bastante Y que tengamos una humedad constante Tenemos lo que es en la parte de arriba El sistema de lluvia casero que realizamos Si no han visto todavía ese video Por aquí se los estaré dejando para que lo vayan a ver Pues aquí tenemos el sistema de lluvia casero Este nos va a ayudar bastante con la humedad de estas pequeñas Pero miren aquí tenemos una de estas pequeñas Que pues me gustaron bastante Así que son los nuevos integrantes del canal Y pues así es como quedó el terrario Ya con las plantitas no va a estar bien Bueno amigos así es el día número 2 Miren ahí se encuentran las ranitas Ahí se encuentra una Y en la parte de allá se encuentra la otra Siempre cuando compramos ranas como lo que son Agaliches de acnicolor Que prácticamente son las que metemos aquí Siempre se esconden en la parte de allá atrás Ahora yo tenía de nuevo este pendiente Normalmente cuando nosotros comprábamos ranas Lo que son caras de niño Específicamente las caras de niño Siempre hemos tenido ese problema Que se vuelven o se tornan de un color café En este caso le pregunté a la persona Que pues con la que compré estas pequeñas Que que podría ser Porque pues se tornaban de un color café A lo que me dijo es que Obviamente tenemos que ponerle un foco calefactor Porque estas pequeñas son de un clima tropical Y no debe de fallarle por nada la humedad Así que lo que vamos a hacer el día de hoy Va a ser pasarlos a otro terrario Ahorita les voy a mostrar a donde las vamos a pasar Las vamos a pasar a este ¿Por qué a este? Porque este es un entorno un poco más cerrado Y vamos a poder controlar la humedad un poco mejor Y en la parte de acá arriba Vamos a ponerle una campana Con un foco calefactor Con un foco cerámico Esto es para que lo que es el terrario Le llegue bastante bien el calor Y obviamente junto con el Que hagan un juego entre la humedad y el calor Se cree lo que es el entorno tropical Ahora Este vamos a quitar Lo que es el cráneo Vamos a quitar también las ranas que están aquí Que son Este Unas ranas Moctezuma Las vamos a pasar A otra pecera A otro terrario Vamos Yo creo que vamos a hacer otro terrario Igual a este Pero eso ya será en un próximo video Ahorita temporalmente Lo vamos a pasar a otra pecera Así que en este Vamos a colocar ramas Porque son arborícolas Las pequeñas Vamos a colocar ramas Vamos a colocar un poco más de vegetación Más de plantas Ocupamos que tengan Muchísimas plantas Y obviamente también Pues ocupamos su plato Para el alimento Y de igual manera Pues la campana Que les comento Así que Pues ese es el problema Que yo tenía O el La cosa Por el motivo Por el que Pues no compro mucho Estas ranas Las caras de niño O agaliches Dacnicolor Nombre científico Puesto que siempre Se tornan de un color así Como cafecito Se tornan de un color Café Entonces Por ese motivo Es que casi no las compraba Pero miren Esas pequeñas Que me vendieron Pues se ven bastante bien Se ven No como las que comprábamos Esta persona Pues se dedica prácticamente A la crianza Y no vende animales A menos de que estén sanos Así que pues se ven Esas pequeñas que están sanas Ahorita De hecho se ve aquí en la piel Se ve en su piel Que está un poco Se quesita Entonces Si les hace falta La humedad Bastante Obviamente Este terrario Si aguanta la humedad La guarda bien Pero no Como lo que nosotros queremos Así que Obviamente Todavía vamos a tener Que pasar El sistema de lluvia A la otra pecera Porque pues también Ocupamos Que el sistema de lluvia Nos ayude Para que Lo que es el ecosistema Se mantenga Al 100 completamente Así que pues Obviamente Vamos a pasar Las plantas Vamos a pasar Un poco más De vegetación Yo creo Ahorita voy a ver De donde agarro O recaudo más plantas Para poder Plantar en ese terrario Así que pues Vamos a traspasar Estas pequeñas Vamos a iniciar Con el video ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Bueno amigos Así es como va El terrario Ya pusimos las plantas Ya pusimos hojarasca Ya pusimos los troncos Colocamos también Una bomba Para que mueva El agua que está aquí En lo que va a ser El terrario de las ranas Tenemos un problema Ahorita Tenemos un problema grave Y se nos cayó El cristal Que iba en la parte de arriba El cristal Que era como la tapa Miren Ahí está Los pedazos Están allá atrás Todo está Se rompió Se rompió Prácticamente Se rompió el cristal Entonces Ahorita pues sí Estoy Pues quebrando la cabeza Un poco Porque pues no tengo Otro cristal Tengo este grande Pero no sé si nos vaya a quedar Cortarlo o no Ahorita voy a intentar De todas formas Cortarlo Y esperemos que sí nos quede Incluso en los dos Ya tiene tiempo Que no corto cristal Así que pues vamos a hacer El intento Y esperemos Ojalá y Dios quiera Que sí nos quede Para que podamos cerrar Lo que es el terrario Otra cosa Otra cosa de la que me estoy Dando cuenta A diferencia de allá Es que aquí La neta que está Muchísimo el calor Será porque estoy En tantas máquinas Por decir La bomba de acá La bomba de acá Se guarda un poco el calor Al igual que también Por luz Está haciendo mucho calor Aquí Entonces yo creo que No todavía no sé muy bien Pero voy a ver Las temperaturas Si en dado caso Si lo requiere Voy a colocar la campana Esperemos Yo creo que sí la voy a colocar Pero voy a estar viendo ahorita Entonces Tenemos que cortar El cristal Que está en la parte de acá Para que quede la tapa Y también vamos a pasar El sistema de lluvia En esas tres peceras Posteriormente Estaremos colocando También en esta Pero ahorita Primordialmente va a ser Para que estas pequeñas O las pequeñas Que van a estar aquí Tengan bastante humedad Y que tengamos otra vez Lo que es el sistema de lluvia Ahora El sistema de lluvia Lo teníamos Con esta cubeta Vamos a cambiarla A este bote Este bote Ahorita lo voy a agarrar Bastante bien Ya quite Lo que son las mixturas Que estamos viniendo De bien y más Porque este bote Va a ir aquí Obviamente Pues ahorita No lo podemos pintar Pero así se va a quedar ¿Por qué motivo Quiero pintar el bote? Porque Como hay mucha luz aquí Normalmente Lo que son plásticos Transparentes Se llegan a Les llega a salir Un poco de mo Entonces por eso Motivo es que lo quería pintar Pero ahorita Como no hay pintura Así lo vamos a dejar Vamos a hacer un agujero En la parte de aquí Esta bomba Va en la parte de adentro Y vamos a estar rellenando Cada que se acabe Obviamente Pues ya como les había mostrado Es un sistema de lluvia Semiautomático ¿Por qué semiautomático? Semiautomático Porque nosotros lo conectamos Sería completamente automático Si nosotros compraríamos Un enchufe De Wi-Fi Y por el motivo Del teléfono Lo podríamos conectar Y estar Pues programándolo Para la hora Que nosotros queremos Que empiece a regar el agua Aquí es semiautomático Porque pues nosotros Lo conectamos Pero funciona bastante bien Ahorita vamos a hacer Las conexiones De las mangueras Va a ser uno aquí Va a ser uno acá Y el sistema de lluvia Más grande va a estar acá Porque esas pequeñas Necesitan mucha humedad Así que pues vamos a hacer El sistema de lluvia acá Y vamos a ver Si cortamos el cristal En la parte de allá Esperemos que si Crucen los dos por favor Esperemos que nos quede Pues la tapa Yo creo que si es de la medida Le va a sobrar un cachito Pero si Si se ve como que es de la medida Así que Pues si Recen para que me salga Así que Vamos a continuar con el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Pues bueno amigos Así es como quedó Miren de este lado Tenemos lo que es el área del agua Tenemos la bomba Para que mueva Constantemente el agua Y no se quede Que no tengamos agua estancada Y que se llegue a pudrir Tenemos el medidor De lo que es el agua Posiblemente también llegue a medir Lo que es los parámetros Del terrario No es muy posible Pero posiblemente si Después de esto Estaremos comprando Un termómetro especializado Para medir la humedad Y también Cuanto está Lo que es el terrario en si En la parte de atrás Tenemos lo que son Son las pequeñas Miren ya están cambiando de color A diferencia de como estaban Estaban pues naranjas Ahorita ya están de otro color En la parte de acá Tenemos todo lo que es El sistema de lluvia Conectado con lo que son Estos dos terrarios Y este Después estaremos haciendo Ultra conexión Para este de acá Para que también nos dé Un poco de lluvia A este otro terrario Que es el del sapo de la caña Ahorita como vemos Pues tiene bastante agua Miren Tiene abundante agua Y pues así está El mecanismo De lo que es El riego constante O el sistema de lluvia casero Con un simple botecito También conectamos Lo que es En este caso El terrario de la rana Todo lo conectamos Hacia acá Hicimos un enchufe Para conectar Prácticamente Toda esta área de acá Y que por acá Pues se manipule Porque este cable de acá El cable que teníamos Con el terrario De la rana toro Lo teníamos hacia allá Entonces luego se desconectaba Ya no vamos a tener Ese problema Puesto que ya está De este lado Y ya conectamos Toda esta área Exclusivamente acá En la parte de acá Tenemos el foco calefactor Que es un foco cerámico Lo pusimos en esta parte de acá No lo pusimos tan pegado Porque como es cristal Nos puede llegar a hacer Algún efecto de lupa Se puede llegar a calentar demasiado Y puede llegar a chicharrar A lo que son Nuestras pequeñas ranas Entonces al tener una temperatura Este en la parte de arriba Pues simplemente se va A crear un calor En la parte de aquí Arriba del cristal Y por la parte de acá Con lo que es el agua Y con lo que es el calor Se va a condensar Y se va a crear Un ecosistema Bastante bien Para lo que son Estas ranas Ahora ya están cambiando Su color Es cosa muy buena Me gusta que se vean Un poco más verdecitas Ya están cambiando su color Y pues bueno amigos Hasta aquí ha acabado Este video Pues bueno amigos Hasta aquí ha acabado Este video Espero que les haya gustado Ya saben que hacer Si les gustó No olviden suscribirse Denle like Activen la campanita Para que les llegue La notificación De todos los videos Que voy a estar subiendo Pues quedó bastante bien El terrario Y me agradó Tenemos el foco cerámico En la parte de arriba Para que le llegue Un calor considerable A lo que son las ranas Esperemos que se vuelvan De nuevo verdes A diferencia de como Las trajimos Esperemos Y pues si Podemos cortar el cristal Bastante bien Se cortó bien Ya tenía tiempo Que no cortaba el cristal Pero si lo pudimos cortar Obviamente teníamos que lijar Las partes de En este caso Donde cortamos Pero pues no tenemos Con que lijarlo Así que Le puse un poquito de cinta Y con eso Simplemente para precaución Para no cortarnos Pues no tengo más que decir Nos vemos en próximos videos Bye Chau